¡Mamá! ¡Por favor, dame una dona! ¡Pero ya sabes que son para vender! ¡Ay, de acuerdo! ¡Toma! ¡Ay, qué les pasa! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Fue sin querer! ¡No me toques! ¡Estas botas valen mucho! ¡Valen más que sus dos vidas! ¡Oh, ¿así que son millonarias? ¿No quieren comprarme donitas? ¡Están muy deliciosas! ¡Yo misma las preparé! ¡Aleja esa basura de mí! ¡Y no te acerques a nosotras! ¡Ya la huyeron, pobretonas! ¡Vámonos, hija! ¡Oh, no! ¡Ahora no tendré nada para vender! ¡Y tampoco tendremos dinero! ¿Para qué las traías a la escuela? ¿Viste a esas ricachonas? Ajá. Deberíamos secuestrarlas y pedir un rescate. ¿Eh? Si las secuestramos a las dos, ¿quién va a pagar el rescate, eh? Nadie. Exactamente. Secuestremos a la pequeña y pidamosle dinero a su madre, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¿Cómo están todos? ¡Uy! ¡Eva! ¡Pero qué divina te ves! ¡Tú siempre estás a la moda! ¡Ya lo sé! ¡Gracias! ¿Ese es un abrigo nuevo? Ajá. Nueva colección. ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Siempre se ve tan bonita! ¡Sí! Bueno, ya me voy a sentar. Ok, Tina, deja de tener miedo. ¡Hola! ¿Tú qué quieres? Eh... ¿Cómo estás? Estaba mejor antes de que vinieras. Yo, este... Yo... Quería darte un regalo. Aquí tienes. ¡Oh! ¡Aleja eso! ¡Alejala! ¡Pero si es solo una inofensiva bonita! ¡Una dona de pobres! ¡Llévate eso! ¿Por qué demonios querías darme tus porquerías? Simplemente quería ser tu amiga. ¿Cómo? Yo nunca voy a ser amiga de alguien como tú, ¿entendido? ¿Por qué? No puedo creer lo bonito que está tu abrigo. ¿Puedo? Ajá. ¡Wow! O sea, este abrigo ya está obsoleto. ¿Qué? ¿Obsoleto? ¿Es de la nueva colección? Pues sí. Solo que acaban de sacar otro hace 15 minutos. Este ya apesta. Ah... ¿Puedo quedármelo entonces? ¡No! ¿Qué? ¿Eres pobre? ¿Quieres mis sobras? No. Pues no lo toques. Tenemos mendigos aquí para que se lo lleven. ¿Es tan suave? ¿Y calientito? Por fin voy a dejar de congelarme. Voy a quedármelo yo. Y me da igual que Eva se ría. ¡Wee! Voy a enseñárselo a mamá. ¡Que no se nos escape esa niña rica! ¿Estás vigilando? ¡No te duermas! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Mira! ¡Creo que es la niña rica! ¿Dónde? ¿Estás seguro de que es ella? Sí, mira su abrigo. ¡Atrápala! ¿Qué quieren de mí? ¡Silencio! ¡Vendrás con nosotros! ¡Estúpida señora rica! ¡Hizo que arrojara todas mis donas! Bueno, menos mal que aún tengo otro trabajo. ¡Hola, Casey! ¡Hola, Cris! Perdón, estoy ocupada. ¡Oh! ¿Otra vez haciendo trabajos de costura? Bueno, entonces tengo otro trabajo para ti. Bueno, ¿sabes? ¿Crees que puedas arreglarlo? ¡Cris! ¡Tú no tienes dinero! ¡Hazlo gratis por tu amigo! ¡Cris! ¡Debo terminar esta prenda a tiempo! ¡O no me van a pagar! Y Tina y yo no tendremos nada para comer. ¡Pfff! ¡Lo mismo de siempre! ¡No puedes ayudar a un amigo! ¡Oh! ¿Dónde está tu hija? Quizás ella pueda coserlo. Tina sigue en la escuela. Olvídalo. ¿La escuela? ¿No debería de estar en casa, ya? ¿Cómo que en casa? ¡Oh, por Dios! ¡Es cierto! ¿Dónde diablos está? ¿Tal vez andará de paseo? ¿De paseo? Se supone que tiene que venir a casa para ayudarme. ¡Se las va a ver conmigo! ¡Ay! ¡De una vez dile que me cosa mi ropa! ¡Rayos! Creo que no me escuchó. Voy a tener que hacerlo yo. ¡Mal demonio! Me quedo con el agujero. ¡Mis Cresti! ¡Mis Cresti! ¡Oh! Es usted. Justo iba de camino a verla. ¿Y eso por qué? Su hija no estuvo en las últimas tres clases. ¿Pero cómo que no estuvo? ¡Ay! Por favor, no se haga la tonta. Yo le pedí que no sacara Tina de clases para ponerla a trabajar. Pero no la saqué de clases. Yo le prometí que iba a dejarla quedarse a estudiar. ¿Dónde podrá estar? En ese caso debe de haber escapado. Eso hacen los adolescentes. Ella no lo haría. Tina es una chica muy responsable. ¡Uy! Le sugiero que vigile bien a su hija. Tina, ¿dónde estás? Ella jamás se quitaba esto. Es su pulsera favorita. ¡Oh, no! ¡Le han quitado la pulsera y la han secuestrado! ¡Sí! ¡Por fin vamos a ser ricos! ¡Los! ¡Sí! ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me trajeron aquí? Te secuestramos, pequeña. ¿Qué? ¿Un secuestro? Ajá. Y nos van a dar mucho dinero por ti. ¡Sí! ¿Quién? Mi familia no tiene dinero. ¡Qué buena broma, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sabemos todo de ti! ¡Y gracias a ti vamos a hacernos muy ricos! ¡Sí! ¡Creo que me confundieron! ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Ay! Tenemos suerte. ¿Por qué te quedas ahí, eh? Estoy esperando a que nos envíen el dinero del rescate. ¿Y cómo piensas que su madre nos dará el dinero si no sabe dónde está, eh? Es cierto. ¿Cómo? ¡Metimos la pata! ¡No puedo creer que no lo pensamos! ¡Yo sí lo pensé! ¡Escribiremos una carta pidiendo a la madre un rescate! Oye, ¿por qué me gritas así? Tranquilo, tranquilo. ¡Ya vamos! ¿A dónde? ¡A escribir la carta! ¿Y cuánto dinero vamos a pedirle? ¡Un millón! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Pero mi madre no tiene tanto dinero! ¡Maldición! ¡Esto sabe raro! ¡Nate! Sí, mis Alice, aquí estoy. ¿Qué diablos es esto? ¡Un pastelillo de oro! ¿Y? ¡Ese es su pastel favorito! ¡Míralo más de cerca! ¿Ves? ¿No notas nada raro? Así es, es un pastel muy bonito. ¿Eso es todo? ¿Por qué hay muy pocas chispas de oro, eh? Lo siento, es que el chef se quedó sin oro y tuve que arreglarme el asco lo que tenía. ¡Esto es inaceptable! ¿Cómo es posible que sea la mujer más rica de la ciudad y me dan a comer de esto? Mis Alice, perdóneme, yo prometo que lo compensaré. Y reprende al cocinero. Lo prometo, en serio, perdóneme otra vez y voy por una escoba. ¿Cómo es que voy a sentirme zen cuando tengo tanto estrés? Mis Alice. ¿Y ahora de qué se trata? Una carta para usted. ¿Una carta? ¿Aún se usan? Pues supongo que sí. Pregúntame eso. Tenemos a tu hija. Si quieres que vuelva sana y salva, trae un millón de dólares al viejo almacén. ¿Qué? ¿Han secuestrado a mi Eva? Eso no puede ser, acaba de llegar de la escuela. ¡No me mientas! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Evita! ¿Te encuentras bien? Oh, claro que estoy bien, ¿qué sucede? Nada, no es nada. Sí, mi hija está aquí. ¿Qué rayos es esto? Debe de ser una broma de alguien. Rámpela. ¡Trasas muy pequeñas! ¡Mi pobrecita hijita! ¿Quién te habrá secuestrado? Tal vez alguien te ha visto en alguna parte. Ah, disculpe. ¿Qué quieres? No tengo dinero. No quiero dinero. Estoy buscando a mi hija. ¿Acaso no la has visto? No. Buenas tardes. ¡Oh, qué quieres, por Diosera! Busco a mi hija. ¿No la habrás visto en algún lado? No, no me molestes. ¿Cómo es posible que dejen entrar a vagabundos a esta tienda? No soy vagabunda. ¿Qué sucede? ¿Todo está bien? Mire, una vagabunda. Probablemente también sea una ladrona. Ah, no. Soy una persona honrada. Y acabo de perder a mi hija. Ajá, ajá. Ni quien te crea. Ya fuera de aquí. Pero debo encontrar a mi hija. ¿Usted no la ha visto? No, no he visto a nadie. Fuera de aquí. ¡Fuera! Largo de aquí. Y ahora, ¿cómo podré encontrarte, mi querida hija? ¿Por qué no se abre esto? Me imagino la cara de la mamá cuando lea la carta. Ahorita mismo ha de estar juntando el dinero. Cierto. ¡Ey! ¿Qué rayos haces? Intentando escapar. No vas a poder. Yo cerré bien esa ventana. ¿Seguro que la cerraste bien? Pues sí. No va a poder abrirla. Le puse cinta adhesiva. Muy bien. Vigílala. ¡Glore! ¿Para qué me necesitan? Déjenme ir. Mi mamá no tiene dinero para el rescate. Sí, sí, sí. Sabemos que eres rica. Sabemos que tú eres la más rica de la escuela. ¡Pero sí somos pobres! ¿No han visto mi ropa? Se ve normal. Y ese abrigo es de buena marca. ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Oh, rayos! Realmente es pobre. ¿De dónde sacaste ese abrigo? ¡Se lo vimos a una chica rica! Ella se deshizo de él y yo me lo quité. ¡Ay! ¿Qué rayos vamos a hacer ahora? Pues tendremos que secuestrar a la chica rica. ¡Yeah! Toma, ya sabes qué hacer con él, ¿ok? Lo sé. ¡Ah! Ya sé. Bueno, vamos. Vamos. Mamá, ¿por qué tenemos que salir a caminar? Porque caminar al aire libre ayuda a limpiar el aura. ¿Has vuelto a leer tus libros sobre Zen, verdad? Sí. Y también deberías leerlos tú. ¡Ay, no lo creo! Buenas tardes. ¿Otra vez tú? Ya te dije que no voy a comprar tus donitas asquerosas. Es que mi hija ha desaparecido. ¿En serio? ¡Ay, mamá! ¿Para qué hablas con ella? ¡Vámonos! ¡Cállate, Eva! ¡Ay! ¿Cuándo desapareció? Faltó a sus últimas tres clases. ¡Fue secuestrada justo enfrente de la escuela! ¡Oh, ahí está! Seguro no vaya a ser de nuevo, pobre. Estoy completamente seguro. ¡Vamos! ¡Por favor, ayúdeme a encontrarla! ¡Por favor! ¡No me toques! ¡Mamá! No sé ni por qué hablo contigo. Deberías haber vigilado mejor a tu pobre hija. ¡Eva! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Eva! ¡Ey! ¡Date prisa, tonto! ¡Esperen! ¡No se lleven a mi hija! ¡Eva! ¡No se lleven a mi hija! ¡Quítame las manos de encima, imbécil! ¡No me des de patadas! ¡No se lleven a mi hija! ¿A dónde crees que vas, eh? ¿A quiénes son? ¡Ustedes! ¡Son secuestradores! ¿Tú aquí? ¡Eres su cómplice, ¿verdad? ¡No! ¡A mí también me secuestraron! ¡Déjenme ir inmediatamente! ¡O si no! ¡Voy a llamar a mi guardaespaldas! ¡Pues no lo harás! ¡Oh! ¡Ella sí que es rica! ¡Su teléfono es de último modelo! ¡Y tiene guardaespaldas! ¡Cierto! ¡En cuanto mi madre se entere, los meterá a la cárcel! ¡No creo que haga eso! ¡Llorará y nos traerá el dinero! Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta? ¿La soltamos o qué? ¡Sí, sí! ¡Déjenme ir, por favor! ¿Estás mal de la cabeza, eh? Ya no la necesitamos. Ajá, pero en cuanto salga de aquí le dirá a la policía dónde está la chica y no recibiremos el rescate. ¡Rayos! ¡Es cierto! ¡Vaya que eres listo! Bueno, hay que comer algo. Pero no tenemos dinero. Pero te di el abrigo. ¿Y qué? ¿Lo tiré? ¡Eres un estúpido! ¡Tenías que venderlo! ¡Eso vale mucho dinero! ¡Rayos! ¡Lo siento! ¡Vámonos ya! ¿Está bien? ¡Ey! ¡Ey! ¡Esperen! ¡No me dejen aquí! ¡Ey! ¡Abre la puerta! ¡No te preocupes! ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡No te me acerques, mendiga! ¡Esto es una pesadilla! ¡Mi teléfono y mi abrigo! ¡No! ¡Nate! 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 ¡Esto es una catástrofe! ¡Mis Alice! ¿Qué sucede? ¡Eva! ¡Ella no está! ¡Tome! ¡Su pañuelo! ¿Un pañuelo? ¡Lo siento! ¡Tome esto! ¡Eva! ¡Ha sido secuestrada! ¡Lo siento mucho! ¡Entonces fueron las personas que enviaron la carta! ¡Es cierto! ¡Allí pedían un rescate! ¡Y enviaron la carta antes! ¡Treme la carta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué es eso? ¡Es la carta! ¡Usted misma me dijo que la rompiera a pedacitos! ¡Tú me hiciste caso! ¡Ahora cómo voy a rescatar a Eva! ¡Nada! ¡Si usted quiere yo puedo salir a buscarla ahora mismo! ¡No! ¡Llama a la policía! ¡Escríbele a todos los canales y pon muchos anuncios! ¡Quiero que todos busquen a mi hija! ¡No! Noticias de último minuto Hace media hora secuestraron a la hija de la millonaria Alice Si alguien tiene información sobre su paradero Se les pide que llamen a este número ¡Mi pobre niñita! ¡Ya hice lo que me pidió Miss Alice! ¡Y los helicópteros! ¡Mi pequeñita! ¡Te voy a encontrar! ¡Abran la puerta ya! ¡No van a abrirnos! ¡Solo harás que te duele el brazo! ¿Qué hacemos? ¿Sentarnos y esperar? Pues gritando y golpeando no conseguirás nada ¡Quiero irme a mi casa! ¡Y comer! Yo tengo comida ¡Toma! ¡Fuchi! ¡Yo no voy a comer eso! ¡Yo quiero una langosta! ¡Aquí no habrá langosta! ¡Fuchi! ¡Qué asco! ¿Cómo quieres? ¡Por si acaso! ¡Voy a dejarla aquí! ¡Es repugnante! ¡Pero es comida! ¡Me tendré que sacrificar! ¡Está buenísima! ¡Te lo dije! ¡Mi madre hace las mejores zonas de la ciudad! ¿Tienes más? ¡No! ¡Eso era todo lo que tenía! ¡Ya veo! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Se me cayeron! ¿Por qué aún no han encontrado a Eva? ¡Ofrecí todo el dinero del mundo! ¡Eva! ¡Eva! ¡Evita! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy Chris! ¿Y tú cómo te llamas, nena? ¿Dónde está Eva? ¿Qué has hecho con mi hija? ¡Yo no conozco a su hija! ¡Este es su abrigo! ¡Lo encontré en la basura! ¡Dame eso ahora! ¡Mugre vago! ¡Es cierto! ¡A esa pobre dona también! ¡Le secuestraron a su hija! ¡Hola! ¡Hola! ¿Encontraste a tu hija? ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Creo que la secuestraron las mismas personas! ¿Y? ¡Ya que nadie ha encontrado a nuestras hijas! ¿Por qué no unimos fuerzas y las buscamos? ¡Tú odias a los pobres! ¿Y ahora deseas que trabajemos juntas? ¡Haría cualquier cosa por mi hija! ¡Yo también! ¡Uy! ¡No creí que fueras tan divertida! ¡Me la paso bien contigo! ¿Creías que los pobres serán aburridos y tontos? Mmm... Pues... ¡Sí! ¡Está bien! ¡No me ofendo! ¡Hace tiempo que no vienen los cabezas huecas! ¿Tú crees que haya... ...alguna forma en que podamos escapar? ¡Ajá! ¡Soy una tonta! ¡Ya lo sé! ¡Olvidé que tengo esto! ¿Una tarjeta dorada? ¡Ajá! ¡Pero abre todas las puertas de mi casa! ¡Debería funcionar! ¿Ah? ¡Rayos! ¿Por qué no funciona? ¿Se desprogramó? Dudo que la puerta se abra con esa tarjeta ¿Acaso tienes un plan mejor? ¡Sí! ¡Cómo duele! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Estoy bien! ¡Tiene que ser algo! ¿Qué es este escándalo, eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está enfermo! ¿Qué importa? Escucha, si le pasa algo, no nos pagarán ¿Qué te pasa, eh? ¡No sé! ¡Me duele! ¿Aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé, no me lo esperaba ¿Pero no eras el listo? ¡Tú eres el tonto! ¡Te dije que no me llamaras así! ¡Yo no soy ningún tonto! ¡Te dije que venías a la abrigo en primer lugar! ¡Y con eso pudimos haber comprado medicina! ¡Pero no! ¡Ya dejen de pelearse! ¡Estoy bien! Eh, ¿no te sentías mal? ¡De repente ya estoy bien! ¿Qué? Pues sí, de repente así sucede Duele, duele, duele Y de repente, ya no No puede ser, vámonos Adiós ¡La llave! Lo hiciste muy bien Tú también lo hiciste muy bien Ahora vámonos ¿Y ahora por dónde? ¡Por ahí! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde? ¡Por aquí! ¿Con qué querían escaparse? Pues parece que no les funcionó Oye, ¿qué haces? Buscando huellas ¿Eso sirve de algo? No lo sé A ver qué pasa Creo que has visto demasiadas películas detectivescas ¡Mira! ¿Por qué camina tan extraño? Se ve que tiene mucho miedo de algo Tiene miedo de llamar la atención Es sospechoso Tenemos que seguirlo Tal vez nos lleve con Tina y Eva ¿Qué te hace pensarlo? ¡El corazón de una madre lo sabe! ¡Vamos, vamos! ¡Maldición! Ahora sí ya no vamos a poder escaparnos No te preocupes Ellos pidieron un rescate Así que mi mamá lo va a pagar Ella tiene dinero Bueno, a ti te soltarán Y yo me quedaré aquí para siempre No llores Le pediré a mi mamá que también pague tu rescate Muchas gracias ¿Y cómo se abre esto? ¡Basta a un lado! ¡Mamá! ¡Hijita! ¡Ay, mamita! ¿Cómo nos encontraron? Fue una corazonada ¡Mamá! Ay, no sabes cuánto me alegra verte bien Pero hay que correr ¡Vámonos rápido! ¿Qué demonios pasa aquí? ¡Tyler, sujétalas! No tan deprisa ¡Ah, qué mate! ¡Mi salicia! ¡Voy a salvarla! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tienen salvación! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Comida! ¡Me muero de hambre! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Quizá esté envenenado ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Tú ya lo verás! ¡Estoy regalando este sándwich! ¡Sándwich gratis! ¿Eh? ¿Comida gratis? ¡No está envenenado! ¡Sí, está envenenado! ¡No va a estar envenenado! ¡No hay que arriesgarnos! ¡Oye, tengo hambre! ¡Puedes ser tan idiota! ¡Comida! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí están sus bebidas! ¡Muchas gracias, Nate! ¡Por cierto, ¿cómo estás? Estoy bien. Gracias por preguntar, Miss Casey. ¿Todo es para nosotros? Por supuesto. ¡Güey! ¡Genial! Gracias por habernos invitado a cenar. Más bien gracias a ti. Si no fuera por ti, no habría encontrado a mi niña. Sí, hay que agradecer a los vagabundos. Eva, que no hables así. Ah, pero me referí a Chris. Si no fuera por Chris, nos habrían secuestrado a las cuatro. ¡Ay, no lo invitaron a cenar! ¡Lo hice! Pero me pidió una caja de sándwiches, otro abrigo, y se fue corriendo. ¡Qué alegría que todo saliera tan bien! Nuestras hijas están a salvo. Ajá. Yo quería pedirte disculpas por insultarte por ser pobre. ¡Ay, no nos ofendemos! ¿Verdad, Tinita? ¡Claro que no! Y hasta Eva y yo nos hicimos amigas. Ajá. Tienes genial. Me alegro de que mi hija tenga ahora una amiga de buen corazón. Por la amistad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicas! ¡Regresaron! ¿Cómo están? ¿Los secuestradores daban miedo? Daban miedo, pero nos apoyamos mutuamente. ¡Oh, daban mucho, mucho miedo! ¡Eran los criminales más malos y más peligrosos de toda la ciudad! ¡Oh, por Dios! ¡Pero yo les dije a ellos! ¡Pero yo les dije a ellos! ¡Yo soy muy cool y ustedes unos losers! ¡Eres muy valiente, Eva! ¡Eres muy valiente, Eva! ¡Eres muy valiente, Eva! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Y yo me defendía con todas mis fuerzas! ¡De verdad! ¡Me hubieran visto! ¡Wow! ¡Eres increíble! ¡Sí, sí! Y esta pobretona estaba sollozando y yo la consolé. ¡Ay! ¿Pero a qué viene tanto alboroto? ¡La clase va a comenzar! ¡Pero ves que Tina y Eva ya regresaron! ¡Y me alegro mucho por ellas! ¡Pero hablen después de clases y vayan a sus asientos ahora! ¿A dónde vas? ¿Y eso a ti qué te importa? Pensaba que éramos amigas. Yo no soy amiga de los pobres. En tu casa dijiste que lo éramos y que nos ayudaríamos mutuamente. ¡Ay! Solo estuvimos secuestradas. ¿Qué quieres? ¿Que te dé dinero para tus donitas? ¡No quiero tu dinero! ¡Creía que éramos amigas! ¡Ajá! ¡En tus sueños! ¡Nos vemos! ¡Qué día tan hermoso es hoy! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué truigo estos harapos? Evita, ¿por qué estás gritando? ¡Eres tú! ¡Tú me secuestraste! Eva, ya cálmate, por favor. Yo soy tu mamá. ¡No! ¡Mi mamá es Alice! Vaya, creo que tuviste una pesadilla. Déjame traerte un poco de té. ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Uy! ¡Fuchi! ¡Rayos! ¡Eso! ¡Eso no es té! ¡Es una hoja! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Por qué traigo puesta esta horrorosa ropa de pobre? Bueno, pues porque somos pobres. ¡No! Yo soy rica, ¿entiendes? Evita, me estás asustando. Ok. Voy a ir a ver a mi madre y se lo voy a contar todo. ¿Dónde estás? ¡Acabada! Listo. Así está mucho mejor. Gracias, mami. ¡Te voy a despedir! ¡Suéltame! ¡Mis Alice, lo siento yo! ¡No pude detenerla! ¡Mamita! ¡Mamita! Lo siento, chica, pero no te conozco. Mamá, ella es mi compañera de clase. ¡Tú eres una pobretona! ¡Y esa de ahí es mi mamá! Escucha, si estás aquí para mendigar... Ok, te daré dinero. No hace falta que nos cuentes fantasías para eso. ¡Esta no es una fantasía! ¡Tú eres mi mamá y su pobretona mamá! ¡Casey me secuestró y me cambió! Eva, creo que te diste un golpe en la cabeza. ¡Cállate! ¡Ni siquiera estoy hablando contigo! Ok, ya basta. Es suficiente, Nate. ¡No, mamá! ¡Soy yo, mamita! ¿Por qué no me reconoces, mamá? ¡Hola a todos! ¡Ey! ¿Están sordos o qué? No, pero no queremos saludarte. No hablamos con pobretonas. ¡Yo soy rica! ¿Ya se les olvidó que todos estaban admirando mi ropa ayer? ¡Más te hemos visto usando ropa de ricos! ¡Y la única rica es Tina! ¡Me robaste mi vida! ¡Eva! ¡Ya cálmate! Sé que a ti también te gustaría ser rica. Pero, bueno, naciste en una familia pobre. ¡Mentirosa! ¡Qué lunática! ¡Tina, te ves genial! ¡No te preocupes, Tina! ¡Tienes divina! ¡Tengo mucha hambre! ¡Opa! ¡Por cierto, te traje una hamburguesa! ¡Yo la hice! ¿Dónde está? ¡Eva! ¡Oops! ¿Por qué te robaste la hamburguesa? ¡Perdón! ¡Pero es que tenía mucha hambre! ¡Oh, por Dios! ¡Es pobre y también es una ladrona! ¡Miscreste! ¡Eva le robó una hamburguesa a Donnie! ¿Qué? ¡Eva! ¡Aquí tienes! ¿En serio me va a poner a barrer? ¡Sí! ¡Estás castigada por robar! ¡No soy una sirvienta! ¡Escúchame muy bien! ¡O te pones a barrer ya! ¡O te denuncio con la policía de inmediato! ¿Entendiste? ¡Sí! ¡Y cuando regrese, no quiero ver nada de polvo por aquí! ¡Está bien! ¡Maldición! ¡Nunca pensé que estaría barriendo el piso de la escuela! ¡Ey! ¡No! ¡No sean así! ¡Basta! Quizá siempre he sido pobre y mi vida de rica solo un sueño. Estoy tan cansada. ¡Ay, ay, ay, ay! Hola, Evita. ¿Cómo te va? Ajá. ¿Por qué estás ahí tirada? ¡Vamos, levántate! Estoy tan cansada. Quiero dormir. ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo que dormir? ¡Levántate ya! ¿Por qué? No tengo fuerza. ¡Tenemos un trabajo de medio tiempo! ¿Un trabajo? ¿Ya lo olvidaste? Hay que ganar dinero para comer. ¿Otra vez no tenemos que comer? Pues no, porque ayer te comiste la última manzana. Así que arriba, vamos a trabajar. ¡Rayos! ¡Ay, por favor, hijita! ¡Andando! Si empezamos ya, acabaremos pronto. Estaba barriendo en la escuela y ahora aquí. ¡Tú limpia, hija mía! ¡Limpia! ¡Eso estoy intentando! ¿Por qué es tan difícil ser pobre? Evita, yo sé que es muy difícil. Sí, así es nuestra vida. Lo importante es que estamos juntas. Si limpiamos esto rápido, recibiremos una bonificación y podré comprar tu pastel favorito, querida. ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Son Eva y su mamá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tinita! ¿Qué hacemos aquí? ¡Esa es la loca que entró a nuestra casa el otro día! ¡Oye, cómo que entró a tu casa! ¡Eva! No te preocupes, no hubo ningún problema. ¿Están cansadas? ¡Claro que estamos cansadas! ¡Mamá! ¿Por qué no las invitamos a cenar? ¿Estás segura? ¡Sí, por favor! Está bien. Pero es que no podemos. Tenemos que terminar con el trabajo para que nos paguen para comer. ¡Nosotras les daremos más comida! ¡Vamos! ¡Ándale, por favor, mamá! ¡Dique sí! ¡Ay, de acuerdo! ¡Si eso quieres! ¡Mira lo que les traje! ¡Ah, qué rayos es eso! ¡Es ropa! ¡Está nueva! ¡Aún no me la he puesto! ¡Oh, pero qué amable! ¡Muchas gracias, Tina! ¡Muchas gracias! ¡De verdad! ¿Estás llorando? ¡Hijita, dime por qué lloras! Tina es rica y muy amable. Y yo... Yo nunca pude ser amable. ¿Nunca? Bueno, es que tuve un sueño en el que vivía una vida de ricos y era muy mala. Intimidaba a los pobres y los trataba mal. Eva, pero eso solo fue un sueño. Ahora estás aquí. Y aunque seas pobre, eres muy amable. Ajá. Esto de ser pobre es muy difícil. Si yo tuviera dinero, yo nunca, nunca los trataría mal y siempre buscaría ayudarlos. ¡Ay, mi pobre hijita! ¡Ay, mi pobre hijita! Tinita estaba muy disgustada. Hablamos con Alice y fue así que planeamos mostrarte lo que es ser pobre. ¿No te vas a enojar? En realidad, no. Porque gracias a su plan, me he dado cuenta de que me he portado muy mal con ustedes. Las traté así sin ninguna razón. Perdóname, por favor. ¡Claro que te perdono! ¡Somos amigas! Me alegro de que ahora seas amable. Por cierto, tengo una idea de cómo ustedes pueden hacerse muy ricas. ¡Oh, suena muy interesante! Deberían abrir una... ¡Panadería! ¡Oh, Miss Casey! Sus productos son deliciosos. Eso suena muy bien. Pero no tenemos dinero para un negocio. Las ayudaremos, ¿verdad, mamá? Estoy dispuesta a no comprarme ropa nueva durante un mes. ¡Claro que las ayudaremos! ¡Por Dios! ¡Se los agradecemos muchísimo! ¡Y ahora, los abrazos! ¡Ayúdame a encontrar a mi hija! ¡Kuchi, no me toques! Espera, espera. ¡No puede ser! ¡Pues ya no! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Qué horror! ¡Fue un ruido extraño! ¡Me destrozó la rodilla! ¡No puede ser! ¡Ojalá pudiera ser su amiga! ¡Hurra! 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 ¡Cómo me duele! ¡Hurra! 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 ¿Te adelantaste? ¡¿Es después? ¡No! ¡Pero cuando decías que Super Saiyan 4! ¡Hurra! 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 ¡Hurra. ¡Hurra! 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 ¡Feliz cumpleaños! Ay, ¿por qué gritan así? Y de hecho, deberían haberme felicitado hace cinco minutos. Lo siento, Eva. ¡Feliz cumpleaños, hija! Bueno, esto es para ti. ¡Wow! ¡Un iPhone nuevo! ¿El 13? ¿En serio? Bueno, sí. Justo como lo querías. ¿Ya salió el 14 y me dan el treceavo? ¿Es en serio? ¡No puedo aceptarlo! ¿Cómo que ya salió? Lo siento, hija. No lo sabíamos. ¿No lo sabían? No solo somos ricos. ¡Somos mega ricos! ¿Cómo puedes darme un regalo tan barato? ¡Ay! Bueno, hija, tranquila. Tenemos más regalos para ti. ¡Sí! ¡Todos son muy caros! ¿Y cuántos hay? Exactamente, 32 regalos. ¡32 regalos! ¡Hija, te compraremos dos regalos más! ¿Verdad, cariño? Ah, sí. Cuando vengas a casa de la escuela, ya estarán aquí. ¡Todo lo tienen para después! ¿No pudieron haberlo hecho ahora? ¡Perdónanos! ¡Ay, me chocan! ¡Arruinaron mi estado de ánimo en mi cumpleaños! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿En serio tiraron todo un pedazo de pastel? ¡Dale la vuelta rápido! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tiene mojo! ¡Pero qué importa! ¡Así es más sano! ¡Vamos! ¡Venga, chapacá! ¡Espera! ¿Y las velas? ¡Voy! ¡Listo! ¡Pero eso no es suficiente! ¡Uy! ¿Y ahora qué tal? ¡Bueno, así está mejor! ¡Bueno, es hora! ¡Kitty! ¡Sí, ya desperté! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No lo olvidaron! ¿Cómo podríamos olvidarlo? ¡Prende las velas! Bueno, ahora pide un deseo. ¡Wow! ¡Pero eso no es todo! ¡Aquí está tu regalo! ¡Wow! ¿Y qué es esto? ¿Una... ¿Bolsa? ¡Sí! Tu bolsa vieja donde llevabas tus útiles se rompió y decidimos darte una nueva. ¡Ajá! Apenas pude convencer al vendedor para que me la diera. ¿Estás feliz? ¡Ajá! ¡Ajá! Mucho. ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Nada! Es solo que mis padres son pobres y no pueden darme nada decente. Hija, pero nosotros te damos lo mejor que tenemos. Bueno, al menos lo intentamos. Sí, pero los padres de Eva son mega ricos y le dan muchos regalos. ¿Y ustedes me dan una bolsa? Todas las niñas van con bolsas al colegio y yo voy con esto. Pero nosotros sí te amamos. Ajá. Genial. Bueno, mejor me voy a la escuela ya. ¡Ah! Ya. Chicos, ¿qué tipo de regalo les gustaría recibir en su cumpleaños? Escríbanlo en los comentarios. ¿Y ahora qué hacemos con el pastel? Bueno, pues hay que comérnoslo nosotros mismos. Ajá. Oye, estúpido guardia, ¿cómo se le ocurre irse de vacaciones ahorita? Ahora tengo que cargar el pastel yo misma. Eva, hola. Puchi, ¿otra vez tú, por Dios, era? ¿Y por qué traes un pastel? Hoy es mi cumpleaños. ¿En serio? ¿También es el mío? ¿Eso significa que nacimos el mismo día? ¡Feliz cumpleaños! Ay, no me toques. ¿Qué pasa? Uy, no te atrevas a tocarme. Sal de aquí. Está bien. Aunque, espera. ¿Quieres ganar dinero? ¿Dinero? Por supuesto que quiero. ¿Qué debo hacer? Toma. Lleva mi pastel a clase. Guau, qué bonito. ¿Y el dinero? Primero llévalo. ¿Qué tal que se te cae en el camino? No, 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 no se me cae. ¡No, no lo voy! ¡Ten cuidado! Sí, sí, lo estoy agarrando. Lo estoy agarrando fuerte. Bueno, ¿por qué te detienes? Camina. ¡Qué hermoso! Mucho mejor que lo que me trajeron mis padres. ¿Qué estás esperando? ¡Vamos, rápido! Sí, ya voy, ya voy. ¿Chin, será que pueda probar un poquito? Nadie se dará cuenta. ¡Qué rico! ¡Oh, Kitty! ¡Ya voy! ¡Hola a todos! ¡Guau! ¡Kitty, ¿de dónde sacaste este pastel? Más bien, ¿cómo conseguiste el dinero para comprarlo? Ah, este... Y este es mi pastel. Hoy es mi cumpleaños. ¡Genial! ¡Te felicito! ¿Y? Ponlo en la mesa. ¡Ah, ja, ja! ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Pues por entregar el pastel. ¡Ay, quítate! Alégrate de haberte dado la oportunidad de cargar un pastel tan caro. Entonces, ¿qué hacen ahí sentados? ¿Para quién traje el pastel? Sí, ya vamos. Zack, ¿tú cortas el pastel? ¡Por supuesto! ¡Feliz cumpleaños! ¡Uchi! ¡No me toquen con las manos! ¿A dónde? A servirme pastel. ¿No es para todos? No para ti. Kitty, si quieres yo puedo compartirte de mi rebanada. ¿De verdad? ¡Por supuesto que quiero! ¡Toma! ¡Gracias! Y por cierto, hoy también es mi cumpleaños. ¿En serio? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Ya lo ves, Eva. La gente normal reacciona a las felicitaciones. Me da igual. Encuentra a quien abrazar. Tal vez ella sea contagiosa. ¿Cómo que tal vez? ¡Qué horror! ¡Relájate! ¡Estoy bromeando! ¡Me choca! Hija, ¿cómo estás? Nosotros te compramos un regalo más. Sí, ahora ya son 34. Tal como lo pediste. No necesito nada. ¿Qué? ¿Cómo que no? Por lo menos mira. Dije que no. ¡Déjenme paz! Bueno, entonces quizás te guste el segundo. No. No necesito regalos. Necesito un avión. Ahora mismo lo arreglamos. ¿Qué te parece este? No. Y, bueno, ¿qué hay de este? No me gusta. Ah, tal vez este. No, deja de mostrármelos. ¿En serio no te gusta ninguno de ellos? No, necesito otro. Entonces dinos quién y lo traeremos de inmediato. Necesito a Zack. ¿Tu compañero de clase, Zack? Sí, lo quiero a él. Entendido. Ahora vengo. ¡Ay, déjeme ir! ¿Quién es usted? ¡Hola, Zack! Eva, ¿qué está pasando aquí? Estás en mi casa y estos son mis padres, Jessica y el don Nate. Genial. ¿Pero para qué me trajeron a este lugar? Ahora serás el novio de nuestra hija. ¿Pero qué? Bueno, ¿qué pasa, Zack? Soy hermosa y rica y además es mi cumpleaños. ¿Acaso estás loca? Hasta luego. ¿Qué pasa, Zack? No llores. ¡Encontraremos otro chico! No, yo quiero este. Papi, tráelo de vuelta. Entendido. Ahorita lo traigo. Entonces, ¿qué le preparo de cumpleaños a Kitty? Oh, quizás una tarta de manzana. Mejor no, me la guardaré para mí. ¿Y aquí qué hay? ¿Y entonces qué cocino? ¿Sopa de repollo o sopa de repollo? Probablemente sopa de repollo. Oh, mi sopa de repollo favorita. Hoy es día de celebrar. Incluso le puse sal. ¿Y cómo huele? Ah, increíble. Espera, Kitty. No podemos empezarse en la cumpleañera. De acuerdo. Aquí está nuestra hijita. Siéntate a comer. ¿Otra vez sopa de repollo? Maldita sea. Ni siquiera pudieron preparar algo normal para mi cumpleaños. Esta es la mejor sopa del mundo. Incluso tu mamá le echó sal. Oh, dale. Por cierto, también traje algo para el postre. Aquí está. ¿Qué es eso? Esto es una rebanada de pastel. Me encanta lo dulce. Amigos, ¿a ustedes les gusta lo dulce tanto como a mí? Escríbenlo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Ok, ya el postre será después de la cena. Buen provecho a todos. Uff, sí que me llené hoy. Bueno, hija, ¿qué tal tu cumpleaños? Ah, como siempre, el mejor cumpleaños pobre de todos. Me parece que Kitty sigue un poco triste. Pues claro que está triste. Ella soñaba con una guitarra. Y le regalamos una bolsa. Sí. Vamos a comprarle una guitarra. Justo encontré un nuevo trabajo. Mira, justo aquí. Oh, guau. Incluso podremos comprar una casa nueva. Eso sí. Órale. ¿Podrán comprar una guitarra y una casa nueva? Tengo que ayudarlos. Estoy con ustedes. ¿Con nosotros qué? Con el trabajo. Los ayudaré a ganar dinero lo antes posible. Serás nuestra pequeña ayudante. Vale, démonos prisa o llegaremos tarde. Ah, ¿y por qué todo es tan caro aquí? Oh, guau. Oh, qué cool. ¿Y cuánto costará? ¿Doscientos dólares? Ay, qué chafa. Solo tengo 20. ¡No! ¿Y si le dibujo un cero? Así serán doscientos dólares. Genial. ¿No te alcanza para la camiseta? Ah, ¿tú otra vez? No volveré a ir a casa de Eva. ¿Estás seguro? Sí. Ella no es mi tipo. Y además me gusta otra chica. De acuerdo, ya veo. Pues, si te doy tanto dinero, podrías no solo comprarte una camiseta, sino la tienda entera. Oh, guau. ¿Y por qué tanta generosidad? A cambio de eso, vas a tener que salir con Eva. No, gracias. Bueno, ¿ya lo pensaste bien? Bueno, está bien. Estoy de acuerdo. Muy bien hecho. Pero esto es poquito. No es suficiente para toda la tienda. No todo a la vez. El resto lo recibirás en una semana. Bueno, vamos. ¿Necesitan limpiar el refrigerador? Bueno, para el dinero que pagan aquí, creo que sí es necesario. Ok, ¿y qué tenemos aquí? ¡Oh, guau! ¡Qué delicia! ¡Hamburguesa! ¡Yo la encontré primero! ¡Compárteme! ¡Oigan, ¿qué hacen ahí? ¡Nada! ¡Limpiábamos el polvo! ¡Dense prisa! ¿Crees que no pasará nada si nos la comemos? Estos ricos tienen tanta lana que no notarán nada. Solo yo muerdo primero. Veo que ya casi has terminado aquí. Veo que ya casi has terminado aquí. ¡Oh, sí, señorita Jessica! Solo un poco más. Está bien. ¡Ah! ¡Qué horror! ¿Qué? ¿De qué habla? ¿De dónde sacaron la hamburguesa? ¡Es comida chatarra! ¡Está buena! ¡Hay que tirarla inmediatamente! ¿Pero por qué tirarla? ¡Puedo comerla! ¡Dije que la tires! De acuerdo. ¿Se cura que no me la puedo comer? ¡No! ¡Adiós, hamburguesita! ¡Genial! Mientras terminan de limpiar aquí... ¡Ah, tú! ¡Sígueme! Todavía tenemos que limpiar la sala. ¿Por qué siempre yo? ¡Demonios! ¿Cómo lo hacen? A ver. Una vez más. Y... ¡Ten, ten! ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Quién es? ¡Estoy ocupada! ¡Maldita sea! ¡Dije que estoy ocupada! ¡Hola! ¡Zack! ¡Volviste! ¡Por supuesto! ¿Cómo no iba a volver con esta belleza? ¡Ya sé! ¡Sí, soy! ¿Y por qué corriste entonces? Pues yo... Es que... ¡Voy a comprar este ramo de flores! ¡Toma! ¡Guau! ¡Qué bonitas! ¡Oh! ¿Qué hago? ¡Déjame mostrarte mi habitación! Aquí está mi maquillaje... Aquí está mi maquillaje... Y aquí está mi ropa... Y aquí está un cuadro... ¡Ajá! ¿Qué? ¿No te interesa? ¡No! ¡Es muy interesante! ¡Escucha! ¿Podemos tener una cita? Como ya estamos juntos... Bueno... Más o menos... ¡Aunque al diablo la cita! ¡Mejor besémonos! Oye, ¿qué haces? ¿No quieres besarme? ¡No! ¡Qué digas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero! ¿Entonces qué pasa? Es que es la primera vez que estoy aquí... ¡No he visto toda tu casa! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Déjame darte un tour por la casa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuánto polvo hay aquí! ¡Guau! ¡Incluso hay polvo de oro! Y esta es nuestra sala... Y ahorita te voy a mostrar un cuadro que representa... ¿Kitty? ¿Qué? ¿Kitty? ¡Representa a mi bisabuela, la princesa! ¡No, no! ¡Aquí está Kitty! ¡Hola! ¿Qué haces aquí, por diosera? ¿Cómo entraste a mi casa? ¡Seguridad! ¡Eva! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Tenemos una por diosera en la casa! ¡Pero yo la llamé! ¿Tú? ¿Por qué? Ella y sus padres están limpiando la casa. ¡Ya! ¡No me distraigas! ¿Qué? ¿Limpian? ¿Entonces ahora Kitty es mi sirvienta? ¡No soy una sirvienta! ¡Sólo vinimos una vez para ganar dinero! ¡Eso es todo! ¡Sac! ¿Oíste? ¡Sac! Kitty, eres tan buena. Ayudas a tus padres. ¿Qué? ¿Es neta? ¡Esto es gracioso! ¿Qué es tan gracioso? No todos nacen en familias mega ricas como tú. Kitty, en verdad yo te admiro. Oh, bueno, no es nada especial. Yo también ayudo a los pobres. ¡Órale! ¡Gracias! ¿Ves, Zac? Yo también soy buena. Kitty, ¿a qué hora terminas tu trabajo? ¡Ya terminé! Déjame acompañarte a tu casa. No es necesario, me iré con mis padres. De acuerdo, te veo en la escuela entonces. Sí, adiós. ¡Zac! ¿Qué fue eso? ¡Tú eres como mi novio! ¿Y eso qué tiene? Yo simplemente quería acompañar a Kitty. Es peligroso caminar solo por la noche. ¿Sí? ¿Solo por eso? ¡Claro! ¡Eres tan amable! ¡Ajá! Por cierto, es hora de que yo también me vaya a casa. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Zac es mi novio! ¡Wii! Necesito maquillarme. Es súper lindo para gustarle a Zac. ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? ¡Mira lo que le pasa a mi cara! ¿Y qué hay ahí? ¿Todo está bien? ¿Está bien? ¡Mire ese grano enorme! ¡Oh! ¡Cuál grande! ¡Es pequeñitito! ¡Se puede ver desde el espacio! ¡Lo cubriremos con base y listo! ¡No, no! ¡Eso no ayudará! Ok, entendido. Necesitamos urgentemente un estilista. ¡Hola! ¿Me llamaron? ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Claro que soy el mejor! ¿Y quién necesita maquillaje? ¡Yo tengo un grano enorme! Bueno, no es tan malo. Debería de desaparecer mañana. ¿Lo ves? Mañana irás a la escuela con la piel perfecta. ¿Y ahora qué? ¡No puedo dormir sabiendo que tengo eso en la cara! Ya te entendí. Ahorita lo arreglamos. Bien. ¡Está listo! ¡Guau! ¿Qué son esos? ¿Diamantes? Pues claro que sí, querida. Tú eres media rica. Genial. Me gusta. ¿A ustedes les gustaría tener este maquillaje? Escríbelo en los comentarios. Muchas gracias. Cuando quieran. Papá, ¿podrías no hacer tanto ruido? Estoy haciendo tarea. ¿Qué se supone que haga si el agua está fría? Estoy haciendo mi tarea y no me dejas concentrarme. Bueno, aguántame tantito. ¿Adam? ¿Ya casi? Ya casi, ya casi. ¿Por qué me están presionando? Hija, ¿vas a bañarte? No, ya me bañé. El agua estaba helada. Dame chance. Tengo que lavar los platos. A ver, ¿dónde está la esponja para platos? Pues no lo sé. ¿Kitty? Yo tampoco sé. ¿Y cómo lavo los platos ahora? Ahorita lo arreglamos. Toma. Y ni siquiera apesta. Bueno, casi. A ver, dámelo. Listo, papá. ¿Vas a revisar mi tarea? ¿Para qué? Eres un excelente estudiante. No necesitamos revisarte nada. Pues entonces me voy a dormir. Yo también. Ah, qué a gusto. ¿Se fueron a dormir? Mínimo hubieran ayudado a la mamá. ¡Mía! ¿Hiciste la tarea? No. Pensaba copiártela a ti. Demonios. ¿Y ahora qué se supone que haga? Tomen. Pueden copiarse de mí. Gracias, Kitty. Eres la mejor. Yo también puedo. Yo siempre pago por mis calificaciones. ¿Quieren que pague por ustedes? No. Gracias. Nos copiaremos de la tarea de Kitty. Esa Kitty me cae mal. ¿Por qué todos se llevan con ella? Listo. Gracias de nuevo. Por nada. Siempre estoy dispuesto a ayudar. Buenos días a todos. ¿Todos han hecho sus deberes? ¡Sí! ¿Y tú, Eva? Bueno, mis Alice. Como siempre, saco puro 10. Qué inteligente, Eva. Eres mi alumna favorita. Zack, ¿y tú qué tienes? Yo hice todo. Bueno, está mal aquí y aquí. Pero en general todo bien. Pero no para sacar un 10. Ah, demonios. Bueno, estaré mejor preparado para la próxima. Chin, Zack está decepcionado por su calificación. Mis Alice, ¿puede venir? Por supuesto. ¿Qué querías? Ah, ¿podría cambiarle la calificación a Zack por un 10? Oh, no lo sé, pero bueno. Zack, me equivoqué. Sacaste la máxima nota. ¿Con punto extra? Con punto extra. Eva, ¿por qué hiciste eso? Bueno, ¿querías tener una buena calificación? Sí, pero me gustaría tener buenas calificaciones con mi conocimiento, no con dinero. Pero, Zack, Chin, sería mejor no meterme en lo absoluto. Kitty, hola. ¿Me estás ocupada? Pues, como puedes ver, pongo mis libros en mi casillero. Me refiero a esta noche. Tengo un trabajo de medio tiempo en la noche. ¿Sabes? Que soy pobre y ganamos dinero como podemos. ¿Por qué? Bueno, yo quería que estudiaras conmigo. Es que tú eres un excelente estudiante. Me encantaría, pero hagámoslo en otro momento. ¿De qué están hablando aquí? No es asunto tuyo. Ay, qué majadera. Cariño, ¿vamos a un café hoy? No, yo tengo que estudiar. ¿Por qué mientes? Vas a verte con esta pobretona, ¿verdad? No. No me mientas. No está mintiendo. Zack me pidió que estudiara con él. Ah, ¿con qué así? ¿Estás buscando una excusa para pasar tiempo con ella? Eva, estás exagerando un poco. Suerte, Zack. ¿Y? ¿Por qué no dices nada? Realmente solo le pedí ayuda con mis estudios. ¿Sí? Pues está bien. Pero, ¿por qué necesitas a Kitty? Puedo contratar a los mejores tutores. Pero, estudiaremos en mi casa. Por supuesto. Como si pudiera negarme. Ok. Ay, pero qué buena gente somos. Sí, trabajamos por el sueño de nuestra hija. Ah, ni por una nueva casa. Definitivamente puedo ya verme en ella. Primero deberíamos ganar dinero para comprar la guitarra. Dale, corre. Ya voy. Ya voy. ¡Guau! ¡Qué bonita joyería! Como quisiera algo así. Cariño, te prometo que trabajaré para darte algo como eso. ¡Eres el mejor! ¡Tú ya me tienes harto! Tú me tienes harta a mí. No puedes comprar un regalo normal. ¿Acaso estás bromeando? Ya vimos de dónde Eva sacó lo tóxica. ¡Entonces es mi culpa! Quizás eres tú quien elige los regalos chafas. ¿Piensas que este es un regalo chafa? Este es el collar más caro de todos. Sí, tengo un montón de ellos. ¡Jessica, espera! ¡Aún no nos hemos decidido! ¿Qué rayos acaba de pasar? ¿Estos picachones tiraron un collar caro? Ajá. Cariño, esto es para ti. Y ni siquiera tuvimos que ganar dinero para ello. ¡Genial! ¡Los sueños se hacen realidad! ¡Hurra! ¿Entonces dónde está el tutor? Ya debe estar por llegar. No te desesperes. ¡Llevamos una hora esperando! ¡Tengo sed y tengo hambre! Pues mientras, ve a agarrar un cóctel. O que el chef te cocine algo de comer. ¿Por qué está tan impaciente? ¡Órale! ¡La mochila de Zack! Veamos, ¿qué tiene aquí? A ver... Cuadernos... Libros... ¿Una foto de Kitty? ¿Una foto de Kitty? ¡No puede ser! ¿Así que está enamorado de ella? ¡Pero él debe amarme a mí! ¡Tengo que avergonzarla para que Zack vea lo perdedora que es! ¡Me encantan las máscaras de dinero! ¿Entonces qué? ¿Al fin te calmaste? Sí, y si me vuelves a molestar con preguntas estúpidas, gritaré de nuevo. Está bien, ya entendí. Me callo. Dame más oro. ¡Por supuesto! ¿Aquí tienes cariño? ¡Oh, genial! ¡El mejor sedante! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Otra vez! ¡No hay ni un minuto de paz en esta casa! ¡Mira quién habla! ¿Por qué no me responden? Nos hicimos máscaras de dinero. ¿Y sin mí? De hecho, justo queríamos llamarte. Bueno, me vale. Tengo una propuesta. Invitemos a casa a Kitty y a sus padres. ¿A quién? Cariño, ¿te sientes bien? Parecía que no te caían bien. Todavía no me caen bien, pero debemos llamarlos. ¿Para qué? ¿Qué importa? Dije que les llamen inmediatamente. Vale, vale. Lo haremos. Oh, pues qué onda. Ya trabajamos mucho. ¿Ahora podemos ver la televisión? Me apunto. ¡Kitty! ¿Qué? Es hora de ver la tele. ¡Ah, ok! El pronóstico de lluvias. Para hoy se esperan lluvias en el norte. No, no, no. Mejor en el canal de música. Está bien. Las flores están floreciendo y el sol brilla. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Mejor cambiemos al programa de comedia. De acuerdo. ¿Dónde está el sonido? ¿Dónde está el sonido? Es un show de mimos. ¡Oh, guau! ¿Alguien vino a vernos? Espero que no sean los vecinos viniendo a quejarse de que los inundamos de nuevo. ¡No lo creo! ¿Qué es eso, papá? Pues Jessica y Nate nos invitan a su casa. ¿Qué? ¿Por qué harían eso? ¿Eso qué importa? Tenemos que prepararnos rápido. ¡Tengo que levarme el pelo! ¿Cómo que goteo muy poca agua esta vez? Pues por lo menos hay que peinarse. ¿Y ahora qué hago? Necesito una... ¡Forbata! ¡Voy! ¡Eres mi hermosa estilista! ¡Vamos, deseprisa! ¡Hoy llegaremos tarde! ¡Sí, es hora! ¿Y dónde está Eva? ¡Oh, ya estás en la habitación! Pues yo sí, pero ¿dónde está el tutor? ¡Cancelé al tutor! Hay algo más importante que hacer. ¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Buenas tardes también. ¡Pero qué casa tan chida! ¡Cada vez me sorprende más tanta riqueza! ¡Sí! ¡Y ahora estamos aquí como invitados! ¡No como limpiadores! ¿Entonces por qué nos llamaron? Queríamos invitarlos a cenar. ¡Oh! ¡Así que también comeremos! ¡Hurra! Sí, bueno, pues adelante, pasen. Solo espero que el plan de Eva sea tan importante como para haber invitado a estas personas sin hogar a cenar. ¡Guau! Al parecer cenaremos sopa. ¡Espera un minuto! ¡Aún no nos han invitado a la mesa! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¿Qué hacen ahí parados? ¡Tomen asiento en la mesa! ¡Sí! ¡Eva, para! ¡Es hora de que me vaya a casa! ¡Espera un minuto! ¡Tenemos invitados! ¿Kitty? ¡Hola, Zack! ¡Oh, guau! ¿Y quién es ese? ¿Acaso tu novio? ¿Por qué no nos dijiste nada, hijita? ¡Cállense! ¡Zack, estos son mis padres! ¡Tú nada, mi ladoña, Christy! ¡Ellos son! ¡Ah, hola! ¡Mucho gusto! ¡Eva, Zack! ¿Por qué están ahí parados? ¡Tomen asiento! ¿Entonces ya podemos comer? ¡Creo que sí! ¡La sopa no sabe a nada! ¡Nuestro repollo está más sabroso! ¡Por qué no es sopa! ¡Eso es para lavarse las manos! ¡Qué estúpido! ¡No tiene nada de gracioso! ¡Pudieron habernos dicho desde el principio! ¡Sí, claro! ¡Los vagabundos como ustedes! ¿Cómo sabrían sobre esto? ¡Oye! ¡No somos vagabundos! ¡Pues sí parecen! ¡Ja, ja, ja! ¿Saben qué? ¡No somos payasos para que se rían de nosotros! ¡Así que nos vamos! ¡Espera un momento! ¿De dónde has sacado eso? Ese de allí es el collar que yo te di. ¡Pero ustedes mismos lo tiraron! No, ustedes lo robaron. Sabía que eran ladrones. Llamaré a la policía. ¡Pero no somos culpables de nada! Ajá, sí, siempre dicen eso. ¡Deje ir a mis padres! ¡Ellos no robaron nada! No es cierto, son ladrones. Sí, tenemos que comprobar si no se robaron algo más. ¡Mamá, papá! ¿Viste, Zack? ¿Cómo es esa Kitty en realidad? Definitivamente soy mejor que ella. ¡No! ¡Kitty y sus padres son buena gente! ¡Y tú les pusiste una trampa! ¡No quiero volver a verte ni a ti ni a tu familia! ¡Zack! ¡Papá, salgo! ¡Zack, detente! ¡Te voy a dar más dinero! ¡No! ¡No me volveré a comunicar con su hija por ninguna cantidad de dinero! ¿A qué te refieres, papá? ¿Le diste dinero a Zack para que saliera conmigo? Pues, bueno, sí. Zack, ¿es eso cierto? ¡Sí! ¡Pero ya he tenido suficiente! ¡Nos vemos nunca! ¡Papá, ¿cómo pudiste? ¡Pues qué! ¡Sí! ¡Él no quería! Lo lamento mucho, hija. ¡Hija, te encontraremos un nuevo novio! ¡Papá, salgo! 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 En primer lugar, tenemos estas ensaladas. ¡Ah, quítate! ¡Vamos a ser novios, zorra! ¿Por qué a nadie le importa que yo me sienta triste? ¡Solamente quieren este estúpido show! El show queda cancelado. ¡Adiós a todos! Alice, adelante. ¿Qué está pasando? Dame esos cinco. ¿Por qué me hacen esto, idiotas? ¿Estás despierta? Vamos a tirarla. ¡Sí! ¡Ya suéntenme! Chicas, ¿qué es este escándalo? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por favor, sálvame! ¡Mis hermanos! ¡Se están burlando de mí! ¡Ay, pobrecita! ¡Eso es para que te alegres un poco, hija! ¡Mamá! ¿Pero por qué? Bueno, porque los ratings de nuestro show están bajando. Pronto estaremos en bancarrota. ¿En bancarrota? Bien, rápido, chicas. Hay que hacer más contenido. ¡Pero ya te lo había dicho, idiota! ¡Trae la cámara aquí de inmediato! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué quieres? ¿Podrías darme dinero? Es que debo prepararme para el show. Necesito un vestido nuevo. Olvídalo. Piensa en lo que dices. El dinero no sale de los árboles. Pues te he hecho sí, porque este papel... ¿Cómo puedes ser tan idiota? Yo no te voy a dar dinero, porque pronto se nos va a acabar todo lo que tenemos. ¡Uy! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame que me caigo! ¿Qué demonios es eso? Pues es que, como me diste dinero, decidí comprarme este vestido de diseñador. ¿Eh? ¿Eh? ¡Mamá! ¡Allá sí le das dinero para que compres sus cosas! ¡Pero a mí no! ¡Vete al diablo! Tus tonterías no consiguen millones de visitas. ¡Horra! ¡Ya casi se viene la nueva temporada de nuestro show! ¡Y otra vez vamos a ganar millones! ¡Woohoo! ¿Qué onda, chicas? ¿Listas para el show? ¡Listísimas! Zack, empiésale. Bueno, ¿qué puedo ponerme de cabeza? ¡Grábame! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué contenido! ¿Pero qué es lo que están haciendo, idiotas? ¡Apaga ya esa cámara y borra todo rápido! ¡Los ratings están bajando! ¡Así que lárgate de una vez! ¡Mamá! ¡Eso era para el show! ¡Las dos me avergüenzan! ¿Quién las ha educado, eh? ¡Son un par de idiotas! ¿Acaso no ven que nuestros ratings están bajando? ¡Mamá, basta! ¡Cierren el pico y escúchenme bien! ¡Tú, muchacha, vas a desfilar por la pasarela! ¡Y tú, Alice, harás un anuncio de cosméticos! ¡Me escuchaste! ¡Nuestros índices de audiencia han bajado mucho! ¡Tenemos que subirlos! ¡No te vas a dejar de llorar! ¡Ya me tienes arsa! ¡Me siento muy triste! ¿Y ahora qué rayos pasó? ¡Papá! ¡Es que nadie me quiere! ¡Oh! Eva, tengo una idea para ti en el show. Vas a llorar así como Kitty ahora. ¿Así? ¡Sí, genial! ¡Eres mejor que Kitty llorando! ¿Por qué a nadie le importa que yo me sienta triste? ¡Solamente quieren este estúpido show! ¡Demonios! ¿Por qué no llegan ya? ¡Oh! ¡Vaya, pues ya era hora! ¿Todas se acuerdan del papel que tiene cada una? ¡Sí! ¡Zack, enciende la cámara! ¡Vamos a estar en directo! ¿Ya podemos empezar? ¡Yujú! ¡Hola a todos! ¡Esta es la nueva temporada de su serie favorita, Crazy Casa! ¡Hola a todos, chicos! Suscríbanse a nuestro Instagram y TikTok. El link está por aquí abajo. A continuación, las chicas les van a contar todo lo que vamos a estar haciendo. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no usas tu cerebro, tonta? Ah, mamá me dijo que yo iba a ser una gran modelo. Oye tú, ¿pero qué haces? ¡Caminando en los cosméticos soy una modelo! Ah, y yo voy a hacerle publicidad al piso. ¡Miren qué piso tan increíble! ¡Compren nuestro piso! ¡Idiotas! ¡Todas se confundieron! ¡Se camina en el piso y se anuncian los cosméticos! ¿Y tú qué haces? Papá me dijo que hiciera eso. ¡Nuestro rating continúa bajando! ¡Apaga la cámara! ¡Así vamos a perder más suscriptores! Podemos empezar. Ok, no quiero más tonterías. Esta es nuestra última esperanza para recuperar nuestro dinero. ¡Y acción! ¡Bienvenidos de nuevo al show de Crazy Casa! ¡Woohoo! Y ahora Casey les va a enseñar lo que sabe hacer como una modelo. ¡Soy modelo! ¡Soy modelo! ¡Soy modelo! ¡Kasey! Tienes que tomarte tu modelaje en serio. Chicos, ¿qué les parece? ¿Podría ser Casey una modelo? Dejen sus comentarios. ¡Yo también quiero ser una modelo! ¡Uy, no! Así no. ¡Qué tristeza te ocurra! Tienes un cuerpo como un costal de papas. El modelaje definitivamente no es para ti. ¡Qué desastre! ¡Los ratings siguen bajos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hola a todos! Creo que llegué un poquito tarde. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Y esta es mi hijita favorita! ¿En serio? ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Ve y compra lo que quieras! ¡Muchas gracias, mami! ¡Ay, vamos! ¡Por favor, que aumente! ¡Me encanta ser felices a mis hijas! ¡Y ustedes son lo máximo! ¿Listo? ¡Sí! ¡Justo lo que nos hacía falta! ¡Ay, por Dios! ¡Mi madre me dio dinero! ¡Me voy a comprar mucha ropa! ¡Kitty! ¡Ahora una vez más ante la cámara! ¡Chicos! ¿Ven lo que tengo en las manos? ¡Finalmente puedo gastarme el dinero en mí misma! ¡Saca! ¡Paga la cámara! ¡Pero dijiste que grabarás todo! ¡Sordo, sordo! ¡Quiero que te largues ahora! ¡Ay, mamá! ¡Muchas gracias por... ¡Cierra la boca! ¡El dinero es mío! ¡Oh, chicas! ¡Aquí tienen! ¡Súper! ¡Mamá ya nos dio cuatro bonchas de dinero esta mañana! ¿Y yo qué? ¡Chicas! ¿Qué les parece si grabamos algo para el Instagram? ¡El dinero lo es todo! ¡De acuerdo, chicas! ¡Vayamos de compras! ¿Zack, lo grabaste? No, me dijiste que apagara la cámara. ¡Pero qué idiota eres! ¡Seguramente los ratings siguen bajando! ¡Papá, estoy muy triste! Hijita, ¿qué te pasa? ¿Por qué siempre estás llorando? Lo que pasa es que nadie me quiere, papá. Mamá me dio dinero, pero después del show me obligó a devolvérselo. Bueno, mamá siempre quiere lo mejor para ti. Tú ya sabes que eres lo más preciado que ambos tenemos. ¿En serio? ¿Y más preciado que este show? Por supuesto. Vamos, anda. ¿Zack, lo tienes? Pues sí. ¡Súper! Que todo el mundo piense ahora que soy un padre cariñoso. Gracias, Christy, por esta idea. ¿Otra vez llorando? A ver. Estoy practicando. Escuchen, como soy su mamá y su manager, decidí que para que salgan bien en las tomas deben usar esto. Así que cada quien tome una de estas joyas porque hay diamantes y oro. Mamá, ¿se te ocurre algo para mí en nuestro show? ¿Estás bromeando? Pero tú eres una perdedora. ¿Por qué quieres participar? Pues sí, Christy tiene razón. Aquí están tus joyas. ¿Una caca dorada? Pero papá dijo que yo era lo más preciado. Pues sí, papá te lo dijo. Entonces dejemos que él te quiera. ¡Pero cómo puedes decir eso! Chicos, vean que se calmen. ¡Se ha vuelto loca! ¡Ya cálmate! Y ahora vas a ir a poner contentos a nuestros suscriptores. Zack, empieza. ¡Acción! ¡Hola a todos! ¡Este es un nuevo episodio de nuestro show Crazy Casa! ¡Y el día de hoy estaremos cocinando! ¡Mis queridas hijas van a enseñarles lo bien que saben cocinar! ¡Ah! ¡En primer lugar tenemos estas ensaladas! ¡Estamos siguiendo una dieta saludable! ¡Qué buenas chicas tenemos en familia! ¡Y yo hice una tarta de mermelada! ¡Creo que ya está lista! ¡Iu, qué horror! ¡Eso tiene gluten! ¡En cambio yo voy a probarla! ¡Escozolado! ¡Me parece que alguien ha confundido el azúcar con la sal! ¡Eso no es posible! ¡Está riquísima mamá! ¡No podemos comernos eso! ¡Kitty! ¿Acaso quieres envenenarnos? ¿Por qué haces eso? ¡Yo quería! ¡Quería compartir mi receta con el público! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Queridos suscriptores! ¡Sigan atentos! ¡Enseguida volvemos! ¡Corte! ¿Cuándo vas a dejar de llorar? ¡Los ratings siguen bajando! ¡Tú estás arruinando el programa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, ¿cómo puedes hacerte llamar modelo? Solo porque es flacucha. Pues yo creo que le va a ir muy bien. ¡Kitty, cállate! ¡A ti nadie te preguntó! ¿Por qué están aquí parloteando? ¿Quién diablos va a subir los ratings? ¡Han estado bajos por los choriqueos de Kitty! Mamá, pero yo leí en los comentarios que me querían. ¡Cierra la boca! ¡No te estaba preguntando a ti! ¡Y ahora hay que hacer una retransmisión! ¡Horra! Solo que tú, Kitty, te vas a ir de aquí. Lo arruinas todo con esa cara. ¿Y que no puedo quedarme con ustedes? ¡No! ¡Vete! ¡Ya no quiero escuchar más de ti, Kitty! La grabación en directo va a comenzar. ¿Ya están listas? ¡Están viendo nuestro show de Crazy Casa! Y a continuación, mis hijas van a hacerme preguntas. Ah, yo quiero ser la primera en hacerle una pregunta a mi mamita. ¡Muy bien! Ah, mamá, ¿tienes en tu cuenta 70 millones de dólares? ¡Oh, guau! ¡No! ¡Claro que no! ¡Mamá, nos estás mintiendo! ¡Uy, creo que me miento a mí misma! Ahora, yo pregunto. Mamá, ¿soy tu hija favorita? Bueno, ¿quién sabe? Tal vez. ¡Mamá! ¡Sí, tú eres mi hija favorita! ¡Oh! ¡Horra! ¡Es verdad! ¡Yo soy su hija favorita! ¡Ah! ¿Por qué ella y no yo? ¡Ya, silencio! ¡Corte! Se acabó la emisión en directo. ¡Aguarda! ¡Yo quiero hacerle otra pregunta! Pues, adelante. Mira a la cámara. Mamá, dime, ¿tú me quieres? Pero, por supuesto, mi hijita. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, guau! ¡Los ratings han bajado! ¿Qué? ¡Serás desvergonzada! Todo esto es por tu culpa. ¿Para qué te apareciste aquí, eh? ¡Estropeas nuestro show! ¡Dios! ¡Es hora de comer! ¡Continuamos con nuestro show de Crazy Casa! ¡Y ahora en directo me voy a hacer un tatuaje! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿De qué habla? Quiero ponerme el nombre de mis hijas favoritas, Casey y Alice. ¡Oh, y Eva y Kitty! ¡Sac, silencio! ¡Pero yo iba a comer! ¡Ya veo otra lunática! ¡Quiero los nombres, Casey y Alice! ¡Oh, Miss Christy! Déjeme leerle las preguntas que está haciendo el público, ¿ok? ¡Qué buena idea! ¡Ah! Oye, ¿qué te pasa? Ten más cuidado, ¿quieres? Ah, me están preguntando por qué Kitty siempre está llorando. Uy, lo que pasa es que ella tiene muchos problemas de salud y por eso es que llora. Sé que tienes una hija que se llama Eva. ¿También quieres que te tatúe su nombre? ¡Ah! ¡Acabo de perder mi areta y me costó 75 mil dólares! ¡No! ¡Por Dios! ¡Me estaba bañando y se fue por el desagüe! Bien, pues no voy a tatuarme el nombre de Eva. Además, la alcantarilla tampoco es tan grande. Ya lo encontrarás, ¿entendiste? Yo misma subiré los ratings que bajó Kitty. No entiendo quién me está llamando. ¿Qué quieres? ¿Qué, no me reconoces? Yo fui quien te envió el mensaje. ¿Miss Christy? Escucha, este es el trato. Yo te daré 5 mil dólares si sales con Alice. ¿Qué? Es para el programa. Invítala a salir o ya sé, dale un beso. Pero yo no puedo hacer eso. No me gusta su hija. ¿Lo harías por 20 mil dólares? No. Bueno, deme 30 y con eso lo hago. Aquí tienes. ¿Ya viste? Ese es Christy de Crazy Casa. ¿Y quién estará haciendo con el bloguero Tyler? ¿Pero qué es eso? ¿Paparazzi? Oigan, ¿tenemos que hacer esto? Bueno, alguien tiene que ser humillada en nuestros videos para contenido. Como sea, chicas. Ya lo editaremos en otro momento. Bien, queridos suscriptores. Justo ahora vamos a abrir los regalos que ustedes nos enviaron. Miren, tenemos un montón. Y a mí, como siempre, seguro que no me enviaron nada. Bien, ¿qué tenemos por aquí? ¿Kitty? ¡Ay, por Dios! ¡Es increíble! El siguiente regalo... ¿Para quién será? ¿Para Kitty? ¿Y este? ¿Para Kitty? ¿Otra vez para Kitty? ¿En serio? ¡Genial! No sabía que tenía tantos fans. ¡No! ¡Todo eso es nuestro! A ti no te vamos a dar nada. Pero... Si a mí me quieren los suscriptores. ¡A ti no te quiere nadie! Rayo, soy el bloguero más famoso. ¿Por qué demonios dije que sí? Vale, lo voy a hacer por el dinero. Ahí está. Hola, Tyler. Sí, hola. Siéntate. Eres un chico tan guapo. ¿Y tú? ¿Qué es ese olor? ¿Te gusta? ¡Me estoy ahogando! ¿Y para qué me llamaste? Quería... Este... Quería invitarte a una cita porque tú me gustas. ¡Wow! ¡Tú también me gustas! ¡Ay, quítate! ¡Vamos a ser novios! ¡Horra! ¡Quítate! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Esas tontas han vuelto a humillar a Kitty! ¡Los ratings han bajado! Cariño, ¿por qué estás tan nerviosa? ¡Los ratings del show están bajando! ¡Ya están venido a quitarnos nuestras cosas por tanta deuda! ¡Mis queridos muebles! Tranquila, no te preocupes. Estos índices de audiencia subirán pronto. ¿Cómo? ¡Dime cómo los levantamos! ¡Oh! ¡Lo tengo! Voy a publicar una foto horrible de Eva. Sí, tal vez eso nos ayude. ¡Mis Christie, tenemos que hablar! ¿Tyler? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que yo le pedí a Tyler que nos ayudara con el vlog. Cariño, ve a prepararnos un té, ¿de acuerdo? Ese no había sido el trato. ¡Ali se puso a besarme! ¡Oh! Bueno, ese es excelente. Eso ayudará a subir los ratings. ¡No, no! ¡Yo no voy a hacer eso! ¡Alto ahí! Ah, te doy 100 mil dólares e invitas a salir a Kitty. Sí, tú sal con Kitty. ¡Qué gran idea! Estás mal de la cabeza. ¿Cómo se te ocurre? ¿Ah, sí? Porque mi limosina podría ser la tuya. ¡Oh, por Dios! He estado soñando tanto con ese auto. Recoge a Kitty a las tres. ¡Chao! ¡Hola, paparazzi! ¿Podría venir a nuestra casa a las tres? ¡Sí! Yo les prometo que tendrán algo muy interesante que ver. No hay problema. Regalé mi auto favorito y ya no me hace falta. ¡El orgullo de mami! ¡Mamá, sálvame! ¿Qué es lo que te ocurre? Me maquillé con estos cosméticos y me salía un zarpullido. ¡Ay, pero qué espantoso! ¿Cómo es que se lo podemos vender a la gente? ¡Eso da igual! ¡Hay que ganar dinero! ¡Mucho dinero! Bueno, ya se me ocurrirá algo. ¡Ay, no! ¡Las acciones bajaron! ¿Qué sucede? Por tus cosméticos, mucha gente se dio de baja de nuestro canal. ¡No! ¡Rayos! ¡Ya no soy la persona más popular de Instagram! ¿Por qué nunca me incluyen en su show? ¡Me siento tan humillada! ¡Ah, yo no le gusto a nadie! ¡Sí, sí! ¡Vamos a hacer otra temporada del programa! ¡Papá! ¡Papá, espera! Kitty, estoy ocupado. Es una llamada importante. ¡Ni siquiera a papá le importa un comino! ¡Kitty, hola! ¡Tiler! ¿Y tú qué haces aquí? Esto es para ti. Toma. ¡Guau! ¡Qué lindas! ¡Gracias! Escucha, yo... Hace tiempo que quería confesarte... ...que me gustas y... ...si tú no tienes inconveniente, podríamos... ...ser la pareja más cool de todo el mundo del espectáculo. ¡Tiler, no estoy segura! ¿Es en serio? ¿Tiler y Kitty? ¡No puede ser! ¡Somos las primeras en saberlo! ¡Pero qué buen contenido! ¡Tiler, esto es muy repentino! ¡Tengo que pensarlo! ¡No te sientas presionada! ¡Ay, Kitty! ¡Te confesaría mi amor sin necesidad de dinero! ¡Vamos, deprisa! ¡Va a empezar la nueva serie! ¡Pero mamá! ¡No estábamos de vacaciones! ¡Nosotras no descansamos! ¡Tenemos que grabar siempre! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¿Kacy? ¡Anuncia el nuevo episodio! ¡Hola a todos! ¡Es un show de la familia Crazy Casa! ¡Y el día de hoy vamos! ¡Má! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Ay, mis queridas chicas! ¡Hoy vamos a ver qué revistas han publicado un artículo sobre nosotras! ¡Ay, mi foto es la más pequeña de todas! ¡Ya cálmate! ¡Veamos la siguiente revista! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Hijitas! ¿Ya vieron que sale en esta revista? ¿Dónde? ¡A ver, enséllamela! ¡Ah! ¡Todo menos eso! ¡Tiler está besando las manos de Katie! ¡Él me dijo que me quería! ¡Sí! ¡Sí! ¿En serio? ¡Pero qué cosas! ¡Ah! ¡Allí está la que provocó todo esto! ¡Mírenla! ¡Ay, tú! ¡Vamos! ¡Dale duro, hermanita! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ayúdenme! ¡Yo no le he hecho nada! ¡Zack! ¡Consígueme un primer plano de Alice pateando esta boba de Katie! ¡Soy muy buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he conseguido! Cariño, ¿lo has visto? ¡Los ratings de nuestro show están estallando! ¡Por supuesto! ¡Todo es gracias a mí y a la pelea de las chicas! ¡Yo fui quien le dijo a Tyler que saliera con Alice y después con Katie! ¡Qué genial! ¡Tuviste una buena idea! ¡Bien hecho! ¡Nuestros muebles volverán! ¡Sí, soy la mamá más lista del mundo! ¡Deberíamos tener más bebés! ¡Porque más bebés es más contenido! ¡Ajá! ¿Y no quieres que también me cambie de sexo? ¡Oh, es una buena idea! ¡Pero ahora temo que al público le interesan las peleas! ¡No tienes vergüenza! ¡Le robaste el novio a tu hermana! ¡Pero qué bueno que recuperamos los muebles! ¡Mamá! ¡No fue mi culpa! ¡Yo no sabía nada de nada! ¿Por qué me dices eso? ¡No mientas! ¡Y por cierto, pensaba que tú podrías ser una buena modelo! ¿Yo? ¿En serio? ¡Pero solamente me usas para burlarte de mí en el show! ¡Mamá! ¡Hola! ¿Querías verme? ¡Estaba haciendo una sesión de fotos! ¡Pues era sobre eso! ¡Ahora Katie está diciendo que quiere ser modelo! ¡Y me parece que ella quiere ocupar tu lugar! ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? ¡En esta casa yo soy la modelo! ¡Mamá! ¿Por qué le dices eso? ¡No me grites al oído! ¡Y tú ya no arruines mi vida! ¿Quién te crees que eres? ¡Primero gritando a mi madre y luego intentando robar mi puesto de modelo! ¡Me las vas a pasar! ¡Vamos, vamos! ¡Que suba el rating! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh! ¡Pero qué horrible! ¡Chicos! ¡Tenemos tanta tristeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Nuestra queridísima hermanita Katie! ¡Ella! ¡Ella ha sido hospitalizada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Está en el hospital? ¿Pero qué le pasó? Estaba peleándose con Casey, así que fue un accidente. ¡Se puso nerviosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué horror! ¡Pobre Katie! ¡No sabemos qué hacer! ¡Le perdonaré todo lo que me ha hecho! ¡Incluso Tyler! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo quiero que pronto se ponga bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, listo! ¡Voy a detener la grabación! ¡Ajá! ¡Me está doliendo la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Katie! ¡Kity! ¡Kity! ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que puro show? ¿Entonces Katie no está enferma? ¡Claro que no! ¡Mi madre la ingresó en el hospital a propósito! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Caray! ¡Llevo años grabando su programa y aún no distingo entre la verdad y la ficción! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¡Por qué a mí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hijita, estás bien? ¿Y todavía lo preguntas? ¡Me enviaron a este hospital sin ningún motivo! Bueno, ya sabes que es para el show y eso es lo mejor para todos. ¡Pero yo estoy sana! ¡Papá, por qué mamá no me quiere! No pienses así. Disculpen, pero pasa algo. ¿Pues qué sucede? Su esposa dejó a Kity por una semana. Y antes de eso, las dos se hicieron análisis. ¿Estoy enferma de algo? ¡No! Miss Christine no es tu mamá. ¿Qué? ¡Eso no puede ser! ¡Papá! ¡Fui adoptada! ¡Entonces por eso siempre me están humillando! Eh, Kity, siéntate aquí. Ya lo resuelto. Kity, ¿puedo hacer algo para ayudarte? ¡Ya pónganse rápido en sus puestos! ¡Mamá! ¿A qué viene todo esto? Hay que tomarnos fotos antes de nuestro show. En ese caso, yo voy al medio porque soy modelo. Sí, cómo no. Yo soy la mayor. Una sonrisita. Y ahora vamos a empezar a grabar el show. Chicas, ¿quién va a ayudarme con la limpieza, eh? Mamá, no nos interesa la limpieza. Entonces no les pare dinero. Eso siempre funciona. ¡Esperen! ¡Paren la grabación! ¡Ya lo sé todo! ¿Y qué es lo que sabes? Zack, apaga la cámara. De acuerdo. Kitty es adoptada. ¡Ella no es tu hija! ¿Y tú cómo te enteraste? ¿La adoptaron? ¡Mamá! ¿Y nosotros también somos adoptadas? Pues, este... Son mis hijas biológicas y a Kitty yo la adopté. Y bueno, para que no se dieran cuenta, yo me puse una barriga falsa como si estuviera embarazada. ¿Cómo? ¿No tienes vergüenza? ¡Adiós! Voy a dejar el show. ¡No me interesa tu dinero! ¡Yo también! ¡Trabaja tú de modelo! ¡Mentirosa! ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué? Perdónenme. Creo que la cámara estaba encendida y la dejé en transmisión en vivo. ¡El show queda cancelado! ¡Adiós a todos! ¡Debo escaparme de este hospital! ¡Espera! ¡Aún no han venido a darte de alta! ¡Pues no pienso quedarme aquí! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Bueno, llama a quien tú quieras! ¡Kitty, he venido a salvarte! ¡Ey! ¡Regresen aquí inmediatamente! ¡Tiler, ¿por qué viniste por mí? Porque acabo de ver el show y decía que eras adoptada. ¡Oh, por Dios! Y al parecer el show está cancelado. ¡Excelente! Mi madre, o más bien mi exmadre, va a dejar de explotar a mis hermanas. Oye, huye conmigo. Pero no tengo dinero. No puedo vivir así. Me iré a un orfanato. ¡Yo tengo dinero! No preguntes de dónde, pero te lo puedo dar todo. ¡Algo ahí! ¡La policía ya está en camino! ¡Corre! ¡Esperen! Ahora que han visto el episodio hasta el final, seguiremos con nuestro vlog. El cual han estado esperando tanto tiempo y sé que nos han estado rogando por otro vlog. Una pregunta para los suscriptores. ¿Cuál piensan que era la estrella en la familia del episodio de hoy? Me parece que tuvimos a una variedad de actrices, así que compártanos su opinión en los comentarios. Y por favor recuerden dejar en los comentarios qué fue lo que aprendieron de este episodio. Sí, yo concuerdo. Por ejemplo, yo aprendí que lo más importante no es el dinero, sino un verdadero apoyo y amor. Mucho amor y que todos pueden ser tu familia. Amigos, dejen en los comentarios si les gustaría que grabáramos videos sobre algo como gente popular o cosas como... ¡Famosas! Sí, familias famosas de shows, algo así que dejen sus comentarios. Sería bastante interesante leerlo. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho cuando grabábamos los juegos del hambre. ¡Sí, sí! ¡Genial! ¡Estuvo muy bien! ¡Gracias! Díganme si les gustó este episodio en la sección de comentarios. Ajá. Am... Quizá tengan más ideas que a nosotros no se nos han ocurrido para que rodemos más programas. Si tienen alguna, coméntenos. Ojalá, ojalá pudiéramos hacer algo así como de misterio, como algo sobrenatural. ¡Oh! ¡Oh! Dejen sus comentarios. Por los elementos o algo, algo por el estilo. Chicos, dejen en los comentarios quién de los personajes los hizo enojar más el día de hoy. A mí me hizo enojar Zack. A mí también me hizo enojar mucho ese personaje, sí era bastante molesto. Bueno, había mencionado a Harry, pero creo que hoy no apareció. A mí casi todo el mundo me hizo enojar hoy porque eran personajes malos. Sí, eso está muy mal. Lo que le hiciste a Kitty, por supuesto, no está bien. ¡You! Sí. ¡Epa! ¡Qué mala soy! Bueno, chicos, como que los estoy viendo un poquito tristes, así que les tengo un juego. ¿Qué les parece? ¿Listos? ¡Sí! Bueno, les voy a explicar las reglas. Todos tienen que dividirse en tres parejas. Pueden elegir ustedes mismos, ¿vale? Sí, sí. Bueno, en este reto tomaremos un gran bocado de agua y nos golpearemos en la cara con pan de pita. Creo que va a ser súper gracioso. Y por cierto, está claro que pueden escupir a todos los camarógrafos. ¡Sí! ¡Vamos! Traen el agua. Llénenla. ¡Oh, nosotras primero! Sí, sí, ella va primero. ¡Sí! Le cayeron unas gotas. Sí. ¡No! ¡Pelea, pelea! Bueno, ya Digamos que Kitty ha perdido Porque tiraste unas gotas Así que tú pierdes, lo siento, pero pierdes ¡Eva ganó! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Que no les dé vergüenza! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has encontrado a Tina! ¡Vamos! ¡Tina gana! ¡Muy bien! ¿Vamos a hacer una ronda final o no? Vale, no hay final, perfecto Las ganadoras serán Tina Y Eva y la... La amistad, sí ¡Eso fue! ¡Muy bien, chicos! Muchas gracias por quedarse A ver nuestro vlog Ahora vean nuestros bloopers Que aparecerán en la pantalla En 3... ¡2... ¡1... ¡Bien! ¡No te grites al oído! ¡Y tú deja de arruinarme la vida! ¿Y por qué hablan así, eh? ¡Papá! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Kitty, siéntate ahí ahora, güey ¿Cómo te puedo ayudar? ¡No estás repiando! ¡Váganme a amenazarme, por favor! ¡Me estoy comiendo! ¿No quieres jugar? ¿En serio? Bueno, ok A ver... ¡No! ¡Espera, espera! Yo solamente quería que no abrieras tu bocota y creo que eso no es lo que iba a ir ¿Qué quieres? ¡Vete al diablo!